Vamos a ver un poquito por aquí en el Discord y ya hace tiempo pues que no hago nada de este estilo además también es el primer día que vamos a ver un poco de vídeos de si te ríes pierdes con lo que viene siendo la categoría esta del propio Discord también lo tenéis por aquí por si acaso queréis uniros vale así que vamos empezando a ver un poquito por aquí a ver qué hay vamos a poner esto por aquí vamos a cambiar aquí de pantalla quiero dejar esto aquí que se vea bien vale empezamos con el primero vale a ver qué os parece este vídeo es de los mejorcitos de la historia a mí es uno de los vídeos que más gracia me dio en su día completamente quiere decir que ya es un poquito viejo pero bueno también es creo que el primero como podéis ver es del 1 del 8 del 2021 estamos en 2023 así que imaginaros ya por aquí vamos a ir a este es de por aquí a ver vale ponemos esto en grande voy a mirar cómo se ve en lo que viene siendo pantalla vale se ve guay así que los que son así los vamos a ver de esta manera vale así que si por ejemplo veis alguna cosa que os mole de alguna otra manera me lo ponéis por ahí y vamos ayudándonos vale así que vamos vamos a ver este no lo podemos ver que ya lo he visto vamos a ver este por aquí la verdad es que me representa me representa me representa no sé si lo habéis visto bien pero pero sí que me representa vamos a ver este me me deja y que este puede puede caer no sé no sé no sé si os pasa también a vosotros pero bueno vamos a seguir a ver a ver mía qué pasa ahora no te puedo ir a dar más de comer ya vas comiendo todo el día no puedo tío vamos a ver vamos a poner aquí el problema a tope y es bueno es bueno pero un poco jajar bueno vamos a ver a ver este es cierto mi nombre es turbo y me más turbo es de los viejos pero es muy bueno a ver mía por favor para por favor estoy en directo no puedes estar así y lo sabes gracias es que me está remoñando muchísimo vamos a ver este a ver como siempre pasa los niños siempre tienen tendencia a ser agresivos con las partes nobles no sé por qué muy muy curioso a ver a ver mía acabaste por favor acabaste 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 aquí está estará culpable de los rabuñazos que tengo en el brazo como podéis ver a ver yo soy bastante fan de los memes random la verdad vamos a hacer como que no hemos visto nada uy 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 este clip es muy 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 coñero tío este es comun muy coñero vamos a ver vamos a ver quiero opiniones he sido reís ponerla en el chat a ser legales eh ser legales oh da rabia he perder un game así de perfecto tío vale vamos a ver 6, 2, 7 Hiciendo 31 minis en el 22 Vamos a ver No, 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 no We win, we win We win Que remote, tío Ay, Dios Es uno de mis Clips favoritos del video Es que es tan gracioso, tío Este me encanta, este me encanta Este me encanta Vamos a ver, siguiente por aquí Podré no tener cerebro, caballeros Pero tengo una idea No, no, no Podré no tener cerebro, caballeros Pero tengo una idea Lo peor es que su cara Es su cara, su cara es Es demasiado, tío Dios Este meme de William Dafoe Es que este meme de William Dafoe Es la polla, tío Me siento muy representado Es que Los memes de William Dafoe Es que terminan siendo Siempre muy acertados Vamos a ver A ver, vamos a ponerlo desde el principio No estoy en la boca No puedo con ese ruido No puedo con ese ruido Este es tremendamente malo Es tremendamente malo Vamos a ver Este Lo peor es que Esta tontería me tiene pasado Esto Bien A ver, a ver A ver Esto Bien En los exámenes A mi lo que me pasaba Es que me quedaba Muy petado a veces Pensando en chorradas Tío No sé Es como Mi mejor momento Para pensar en Yo que sé Cualquier juego Momento del examen A ver Ya no me está pegando Vamos a ver No, no, no Es un pasado Es un pasado Es que Dios Vamos a ver Vamos a ver Este Uff Ya tiene Tiene pinta de ser bueno Solamente por la calidad No puedo No puedo No puedo No puedo Wow Esto Esto sigue Esto Esto me tiene pasado Esto me tiene pasado Esto me tiene pasado Difícil Difícil No reírse Sobre todo No sé si visteis El doblaje En portugués Es que Llorísimo Vegetta Sácame de aquí Macho Espera Espera Miniatura Miniatura Pero ¿Qué miniatura? Desgraciado Es que Esto es Youtube Esto es Youtube Literalmente Uff No sé cuál es A ver Nosotros más o menos me acordaba un poco A ver este Cuando tu padre Ve que manchas En coche Tío, tío Es que literalmente creo que es Cualquier padre es de este momento Cualquier padre es esto, tío Es que, uff A veces manchar el coche No sé si os ha pasado alguna vez De algún momento duro En el cual manchas el coche Y te cae broncaza A ver, la profesora Nadie sale de la clase hasta que se encuentre El cuaderno de la compañera Yo cagándome desde segunda hora Este me mola más Con el que está como glitcheado, tío Es muy gracioso A ver, este A ver, espera Vamos a poner esto en pantalla completa Para que se vea Vale De un momento que os está molando Ir diciendo por ahí si podéis Pero por qué va tan mal No entiendo No entiendo Hostia, me va petadísimo Pero este es muy, muy bueno Este es muy, muy bueno No me esperaba el predator haciendo eso La verdad La verdad Este de qué va Vamos a ver Está bien, está bien No se puede negar No se puede negar Memes con gatos también son buenos A ver Este no sé cuál es Quiero cargar esto un poco Vamos a ver ¿Qué es esto? Treveno Este es un muy buen vídeo Dime de carga todo Por favor Vale Vale, sí Vamos allá Treveno No sé si os habéis fijado Que aparece aquí el chaval Hostia Creo que eso es lo que pasa En cualquier instituto Al cual entras al baño Tranquilamente Y tienes mito De que pueda pasar Por ejemplo Esto Es común En distintos públicos Por favor Hostia Pero ¿Por qué me va tan mal esto? What the fuck? What the fuck? Vamos allá A ver Ahí Cargada Me representa Me representa Yolita Jonathan Examen de opción múltiple Obviamente Vamos a ver este Si veis que las personas Bajitas Suben en reírse solas Porque escucha El chiste de las hormigas Jajajaja Jajajaja Bú Aquí está Relestig Este es Este es un Homio que tengo Pero Literal Este video Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Que pillazo Tío Que pillazo Tío Bú Uh Belcario Este 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 No te libras No te libras Vamos a poner Esto Tengo que esperar A que cargue Porque no sé Por qué me van Tan bugueados Estos La verdad Pero bueno Vamos a ver Definición gráfica de nin Jajajaja Hostia Es que se Los bule Chaval Esto Esto duele Esto duele Buah Este es Es viejísimo Este es un meme Viejísimo A ver Ehm Sama Vale Este Vamos a pasar Vamos a pasar Este Jajajaja 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 Agua la puta Se me ha buggeado Totalmente Esto Pero bueno Vamos a ver Este Jajajaja 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 Como duele Eso Por favor Pero Observar Esa super puntería Tiene que ir aquí Y no de aquí Dolor Vamos a ver Este A ver Hombre Tampoco No me cargas un vídeo De dos segundos Por favor No se que pase mi internet A ver Vamos a A dejarle espacio Para que agarre un poquito Esto También no se Quien coño Pone un poste En medio De un campo De fútbol Por favor Es un poco Hard Vamos a ver Este De momento De momento que Hubo alguno Que os ha morado Ir diciendo por ahí A mi De momento El que más me ha gustado Diría que es el de El Iker Jiménez El Iker Jiménez La verdad Me siento muy representado Me siento muy representado Vamos a ver Un grito Un grito Un grito Guadalacacceaco Ahorita Que estamos hablando Un grito Que está Arranza Guadalacaceaco Cípico Oye Velcario Eres tú Este sí que eres tú Tío Gritando Por favor Adiós Un grito Un grito Guadalacceaco Ahorita Que estamos hablando Un grito Que está Arranza Guadalacceaco Cípico Oye No entiendo nada No entiendo nada Vamos a ver Este Uy Estos son De los viejitos A ver Pues es Es como los tuyos Me acuerdo Cuando Cuando salimos De Fins Y te decía Venga Volcario Eché un grito Y hacías un grito Súper Súper Extraño Vamos a ver Yo creo que lo que Hacía era Pero por qué Le dio una patada A la rata Y le daba a alguien Tío Qué vergüenza es esto Uff Vamos a ponerlo No sé si se ve bien Pero En toda la cara Papu No 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 A ver A ver Esperamos aquí A que cargue Este trocito Y lo vemos bien Qué tal Velcario Tío Bien O sea Tú qué tal Aquí en directo Ya te vi por el chat Sí, sí Me acabo de fijar En el Discord Y entré Ahora en la salita Estoy guay Estoy jugando En una cuenta Smurf de LOL Que verá conseguir campeones Comprarlos y tal Porque la otra Como no tengo campeones Que comprar azul No, vamos a ver esto Estoy en la cuenta Smurf Y ya estoy en plata 4 No es bad Sí Para haber jugado un poquito No puede ser O sea, sí Hoy Vale, este no lo puedo poner Uh ¿Queréis ver La peor entrevista Cristiano Ronaldo? Creo que puedo hacer Encuesta, ¿no? Desde aquí A ver Vamos a hacer encuesta A ver, creamos una encuesta Vamos a ver Pregunta Un minuto Vamos a poner esto ¿Vale? A ver Tenemos encuesta Votar ahí Si os apetece Que veamos Este vídeo O lo dejamos Para otro día Si no Ustedes ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Para mí es un muy buen vídeo Pero bueno Como queráis Vamos a dejar ahí Un tiempo Para que podáis votar Vamos a poner Música aquí De espera A ver A ver De momento hay un voto así Si nadie vota Va a terminar Bueno Mientras voy a mirar Cómo va El Barça Está jugando ahora El Madrid Ahora no Creo que 5-2 O algo así Y el Barça De momento 3-0 Va ganando Hostia 3-0 ya Rafinha Lewandowski Y Christian Se metieron Sorpresa Sorpresa Dos votos para sí Bueno pues acabamos Por aquí la encuesta Ya que ha ganado el sí Vamos a ver El videíto Vamos a quitar aquí La música de espera Un poco Un poco mene Pero bueno Vamos allá Y vamos a empezar Con esto Cambiamos aquí Esto Para que os mole Un poquito más El vídeo Que se vea bien Vamos allá Otra final Primero ¿Cómo estás físicamente? ¿Vas a estar al Al 100%? Que se pregunta la gente ¿Vas a estar bien Christian? No Para nada ¿No? No, no, no La verdad que Para nada Recuerdo una parte De la entrevista El año pasado La cara de pedrerol Cuando está así Es un Muy mala hostia Me voy a recitar En el Madrid ¿Recuerdas Cómo salía la frase? Sí, sí Más o menos Con 41 años Esa es una temporada Es una temporada complicada esta ¿No? Sentís que Yo soy mi propio psicólogo ¿Sabes? Yo soy mi propio nutricionista Yo soy mi propio doctor ¿Sabes? Por favor Vamos a empezar la entrevista Vale No, hombre, no No, no No, a mi punto de vista Tú llegaste tarde Con la sanción Te costó pillar La temporada ¿No? Ponerte Joder un bien Con la sanción Y elevar cinco partidas Por una tontería No se puede empujar al árbitro No se puede empujar a un juez No, no puedes Es un juez No, no, no Mejor pegarlo, ¿no? Agredir es mejor Si yo me quedo siempre con eso ¿Qué es el verdadero disto? Cuando hay entradas durísimas de lesión Me parecen mucho más graves Fuck off ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Entiendes? Nada Está malo Si tienes algún problema O hay algún problema de verdad Te doy entradas durísimas de lesión Es así de fácil ¿Vale? Se acojonan Lo que sufre tu madre en los partidos, ¿no? ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Asensio Asensio Ahora hablando serio Cierre 7 ¿Hay alguien que te quiera hacer daño? ¿Daño de qué? No, no es daño Dices de que hay gente que no merece Que yo hable con ellos Mis amigos, mi familia, mis hijos Muy malo La imagen de Chulito te la has quitado ya, ¿no? Mi novia me ha dicho ¡Hombre, estás buenísimo! Mi novia me dice eso A las mujeres les gusta a lo mejor Te lo juro, ¿eh? Se ha grabado, ¿eh? Y tengo imágenes No, 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 no No te crees No te crees ¿Qué haces? Después de los 41 o 50 ¿Qué hago? Te decir exactamente ¿Pero es tu vida después del fútbol? No, tengo muchos objetivos Agredir a la gente Un pistola Y el bicho Dormiendo abajo Una siestacita Y tranquilito Se acojonan Pero es un momento especial Y hay que vivir este momento ¡Ey, lo vente! Venga Tenemos la silla ahí ¿Qué tal, Chris? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Está quedando bien, ¿eh? No, no, no La verdad que para nada Empezamos Un país que no conoces Y quieres conocer Barcelona, Atleti Yo voy este verano ¿Ves? La última vez que has llorado ¿Qué música te gusta? Asensio Para Cristiano ¿Cuál es la mejor virtud que tienes? Asensio No, tío Y cuando te saltas tu dieta ¿Qué te gusta comer? Todo tipo de Asensio Todo tipo de Asensio ¿Qué es lo que más te gusta ver en la tele? Asensio No Estoy viendo Asensio No termine todavía ¿No? Pero es una historia chula Yo digo después de las camas Está súper interesante Se acojonan ¿Quién es más guapo, tú o yo? Asensio Este video es muy guapo Es que es muy guapo Asensio Asensio Así es que pierde toda la esencia del video Hay que esperar a que carguen Vamos a dejar un tiempo Para que cargue el video Y cuando cargue el video Lo vemos entero Porque si nada más que Se va cortando la parte Que Que se nota Que va a ser Bueno De momento ¿Cuál fue vuestra parte favorita Del video de Cristiano? Y es que cuando empieza A enumerar Asensio constantemente Me hace mucha gracia Pero No me acordaba De que Lo de la madre Que dice Esa La verdad Es que Creo que fue Lo que más me hizo gracia Porque no me acordaba De esa mierda Vamos a ver ¿Quién se acercó primero? Prank him, John Yo ya lo sabía ¡Oh! ¡No! ¡No! Demasiado Demasiado malo Demasiado pardo Bueno, Mercario ¿Tú vas a querer jugar Después a un Guarçoncillo ¿No? Mercario Creo que me ha muteado Pero bueno No pasa nada Entendible Estoy Super concentrado Ah, vale, vale Perdona Entonces Ya nada Gana del balón de oro Y el silencio Oh, la cara de Ancelotti Es verdad, tío Cuando dice el balón de oro Esos partos Y al Ancelotti Buenísimo Tremenda chorrada, eh Tremenda chorrada Oh, no Este video Este video Este video Es muy good Es muy good Vamos a ponerlo bien Vamos Vamos a ponerlo aquí Vamos a dejar que cargue tranquilamente Básicamente Esto creo que le puede pasar a cualquier persona Es algo realmente improbable que pase Pero puede pasar Y la verdad es que es muy gracioso No se puede llegar Vamos a ver ¿Cómo le puede pasar a alguien el ano a un perro, tío? Qué asco Buf Buf, 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 buf Se pasa Se pasa Se pasa Madre de mía Son las cinco de la mañana Y yo no he dormido nada Pensarte en tu belleza Y loco voy a parar El insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas El perro se llama estornudo melano, tío Le cuadra Lo peor de todo Por esa tontería A ver, esto Esto no me ha gustado Me hizo mucha gracia la mierda del estornudo melano Es... Bueno, vamos a ver Aquí 50 mil de tu madre Te voy a decir una cosa A mí no me hagan decir No es perro ni la puta de tu madre Yo soy tu madre Yo no soy mundial Ni me hagan decir No me hagan decir No me hagan decir Ningún culiado No me hagan decir 50 mil de la puta de la puta de la madre Yo lo que sí te digo Madre de su madre de puta Joder Este es así difícil, ¿eh? Aguantarse Hostia Madre mía No, no puede ser Pues, a ver Hugo, speaking in English Mucho más fáciles que eso Madre de Dios Hay una parte en la que literalmente no se le entiende Vamos a ver este No Él cayó atrás a la otra No Uff Se puede ver, ¿eh? Miramos aquí Tío, hace que es muy hardcore Pobre ardilla, tío Pobre ardilla Vale, vamos a ver este ¿Qué porón que es esto, tío? ¿Qué mierda es eso, tío? ¿Qué mierda es eso, tío? No puedo Es cruel, ¿eh? Poner este video así Vamos a ver este I love you ¿Pudeis mirar al gato? I love you Dios Mirarle Está sufriendo Realmente es como darle con la cara, ¿no? No, es que Son padres de Dios Fijaros en el final, ¿eh? Lo siento que lo repito, pero mira Mirar como Como termine A ver, vamos a poner por aquí, más o menos Acaba de darle y es que miras Dios, pobre gato, tío Es pobre gato Hico y sabroso de la naturaleza De la natural De la naturaleza La naturaleza ¡Fu-se la madre! ¡La naturaleza! ¡Oye! ¡La naturaleza! ¡Más que me monto no puedes ir a la hueva! Esto, literalmente, aquí también se traduce en inglés Mira, mira, mira ¡La naturaleza! ¡Más que me monto no puedes ir a la hueva! ¡La naturaleza! ¡La naturaleza! ¡Qué molón, tío! ¡Hostia! ¿Vamos a ver este? ¡No! ¡Lo ha matado! ¡No, no ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Pero es que mirad! ¡Joder, que se lo come de lleno! ¡Uf! ¡Joder, que se lo come! ¡Uf! ¡Vamos a ver este ahora! ¡Joder! ¡Joder! Es como en el suelo Que dolor Puede estar realmente herido Si, te lo pasé yo Vamos a ver este Este Realmente lo que hace Quisiera un poco gracioso este video El resto, no tanto Que linda te ves trapeando Esperancita, pero No, que asco Te faltó acá, maldita La cara del gato final No, que asco Madre mía Esto está Está siendo difícil El de abajo tiene que estar flipando El de abajo tiene que estar flipando A ver, ni más A ver, este Pero a ver ¿Quién hizo este parque, tío? Mira, rocas, rocas Pillo una velocidad increíble Vamos a olvidar Esto está lleno de mierda, tío Es que ¿Cómo nos va a reventar el pobre niño, tío? Hostia Fuá Puto efecto de mierda, eh Es un parque Vamos a ver Oh, este es viejísimo Este es viejísimo Vamos, vamos a verla, eh Hola Soy Homero Chino Soy Homero, pero Homero Chino Soy Homero Homero Chino Homero, vamos a tomar una cerveza No puedo, Barney Porque Porque en China no tomamos cerveza Pero, ¿cómo que no, Homero? No puedo, Barney Porque No soy Homero Soy Homero Chino ¿Qué es eso, Homero Chino, Homero? Homero ¿Vas a ir a tomar cerveza? No, Homero No, por favor, no No, 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 no Eh, solo decir Que este vídeo Ese día Era bastante coñero Pero por culpa de la voz de March, eh La voz de March es De tono Homero ¿Vas a ir a tomar cerveza? Esta creo que era la fusión Que hizo un pavo De March y Brolier Realmente Bastante loco Bastante loco Pero bueno Esto es literalmente cultura Cultura de meme, ¿no? Digamos Podríamos poner una asignatura En la universidad De los memes Que fuera Historia de meme Y ese tendría que estar Obviamente Vamos a ver este Dios Realmente esto es un movimiento nuevo De la UFC Realmente esto es un movimiento nuevo de la UFC Es que la cara que pone con la música de Evangelion Tío es mejor combinación A ver, eh Buuuh Mi querida media victoria Un día como hoy Viniste al mundo de granos de la gente Un día como hoy Con la mano abierta Este es el problema que tengo con ese video Es que Lo vi tantas veces Que me pregó la gracia Pero porque Un día estaba en bucle Y cada vez que lo ves en bucle Es como que aumentan los tiros Si os fijáis Lo veréis Pero bueno Buuuh Por culpa de este meme Me acuerdo que casi me echan de clase Porque me acuerde De esta cara de Pikachu Tío Me entró un ataque de risa Horrible Horrible A ver este En clase de italiani Profe ¿Puedo ir al baño? In italiani Por favore Vale Me estoy infaciando La kakimi A ver Mi nono no es mafioso El prof de ingles Es molto más chidini Chidini No le traigo pizza Mamma mia Se me escapa la pchini Es malo Pero es bueno Si Tu te acuerdas La ve que tu te fuiste a mi casa Y me pediste agua Y yo le metí el huevo al vaso Este es muy bueno Si, ya lo había visto Pero es muy bueno No fuero bananas Disafel Vale No es como No No A ver este Valorant lol Warzone minecraft Que rico se siente Chuparse la pija Oh no Vale ¿Queréis ver El vídeo de De kaito? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Yo creo que puede estar gracioso Vamos a verlo Este lo siento Pero no voy a hacer encuesta Y dice Antes veo que Que hay ganas De ver esto Así de Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No, eso no Es una pesadilla De esto De esto salió Que el actor de doblaje Creo que era de porno No No sé Es que es normal Es el fin de Piccolo Freezer ha acabado No puede ser No es posible Freezer fue eliminado Por Goku Es lo que yo creía Pero ese monstruo ha vuelto No imaginaba Que su poder Fuese tan grande No Es que joder La frase que dice Es que es provocado Es provocado Ya está Ya está Por favor Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se pasan Se pasan No sé quién fue El tío que lo pilló Por el doblaje Pero bueno Oh Los vídeos de Perdón Tenemos que ponernos un día A verlos El vídeo de Estello También Esto Todo Aquí Lo vamos a dejar Por aquí Hoy Así Tenemos fácil La referencia ¿Vale? Es como el inicio De este Perdomo